Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi Cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida Amor, querido mío Tú fuiste tan mía y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida Estoy atrapado, estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida Me robas la calma, mi fe está perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida